La tecnología nos ha acompañado desde civilizaciones antiguas. La cestería, la cordelería, los textiles de telar son un conjunto de técnicas que acompañan a la sociedad. La serie documental argentina que desde la arqueología explica el origen de las tecnologías desarrolladas por los primeros pobladores. Tecnologías originarias en el espacio Saberes del Sur. En estreno todos los viernes a las 8 de la noche por Conciencia TV.